Nueve años sin conocer lo que es la felicidad, entre lágrimas y sufrimientos, cama en mal estado, sin ropa, ni un techo propio para vivir. Así han sido los nueve años de la niña Milady Solano, quien padece de epilepsia y es paralítica, al tiempo que llora todas las noches, debido a que muchas veces tiene que dormir sin comer. Y yo me cuento atenderla y no puedo trabajar porque esa niña, no puedo salir, no puedo desatender de ella. No tengo casa, estoy aquí en una casita que me apretaron y la tienen en venta. Según cuentan los vecinos en la comunidad El Siguelillo del municipio de Llamasá, la vida de Milady no ha corrido con suerte, ya que su madre murió a mano de un hombre quien le quitó la vida y su padre está postrado en cama, quien también es paralítico, solo cuenta con su abuela, quien no puede trabajar, ya que tiene que atenderla. Por favor, que vea ese video, que por favor dé mano por esa mujer, porque esa mujer es una limonera, si uno no le da la cosita no come. La niña no tiene alimento, no tiene leche, no tiene nada, y es todo líquido lo que bebe porque no puede maticar, no puede tragar. Cinco hermanitos todas las mañanas se levantan sin saber que van a comer, solo cuentan con una nafe y leña, pero los alimentos, medicinas y demás carecen paulatinamente. Para una colaboración, favor llamar al 829-861-3660. Al que al pobre le da, a Dios le presta. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro.